y bueno queridos amigos pues vamos a otra aventura más y es que nos vamos a vamos a la montaña vamos al cerro del venado estamos aquí ingresando y es que miren aquí encuentras de todo miren aquí están estos se acuerdan que son estos los empazuchiles hay empazuchiles mire hasta para tirar para arriba que más tenemos que encontramos en el camino conoce esta hierbita pues sí son pápalos mire muchos pápalos 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 bueno tenemos aquí un ciruelo y vamos camino a la montaña al cerro del venado y es que es bonito miren ahorita pues está fresco no hay mucho calor está un poquito este nublado no está el sol de lleno entonces es una mañana pues bastante bonita como para llegar y miren aquí está el caminito y aquí no hay pierdes aquí se ve que la gente pues viene seguido y este pues qué les parece si hoy los llevamos nuevamente al cerro del venado y ahí encontramos creo una tranca está mi amigo tomás abriendo la tranca y este claro también es muy importante que cuando usted ingrese a un potrero en este caso aquí y haya una tranca pues hay que cerrarla no porque ahorita los animales se meten y olvídese así es que pues vamos a ver pues amigos a ver estamos aquí con tomás tomás a dónde vamos a qué aventura nos enfrentamos hoy pues vamos a hacer una travesía vamos a como se dice a escalar el cerro del venado si yo ya tengo años que no vengo por aquí por estos rumbos y pues hoy nos toca ir a escalar el cerro del venado claro y todo mira yo esta ruta es nueva yo jamás había venido le entré la otra le entramos ya por las tabiquerías pues estamos entrando aquí por donde vive profesor cepeda exactamente claro y bueno entonces vamos a qué vamos a ver pues vamos a ver este huichuco desde las alturas pero también otra cosa es tiempo de nánchez y ojalá tengamos este suerte suerte de poder encontrar los nánchez pero es que aquí está tan cerca del pueblo y tan transitado que va a ser difícil casi imposible claro claro ahora le pues vamos pues amigos al ingresar miren creo que ya me cansé nomás de ver aquí el camino es una subida media empinada pero pues nada que de miedo vamos y aquí quiero mostrarles que estamos frente a la colonia el cebetis ahí esa es la colonia el cebetis y más allá ahí está hasta allá al fondo es la colonia el mirador y aquí abajito es el panteón y pues allá están los pilares no sé si los alcancen a ver ahí están los pilares a ver a ver a ver a ver a ver a ver qué apps están los pilares miren ya están se alcanzan a ver clarito los pilares y pues todo eso la colonia benito juárez y este la lama y arriba bueno así se ve huichuco desde las alturas miren este este camino sí que está muy empinadito lleno de piedras a ver también si debe de venida nos encontramos por ahí unas pipichas no papalas sino pipichas de cerro y pues quiero mandar saludos para toda la gente de huichuco que alguna vez camino por estos lugares para el cerro del venado a lo mejor ya están reconociendo el camino y alguien diga pues yo también por ahí pase hoy nos toca a nosotros yo por primera vez tengo que venir acá y estamos pisando tierra del cerro del venado y repito acá en torno al cerro del venado se han escrito muchas leyendas que bajaban los ovnis que un venado de oro y el cerro del venado me imagino quiero pensar la historia más acertada es que pues en estos cerros donde antes el pueblo estaba más lejos pues había todavía estos animalitos muy bonitos los famosos venados miren el pueblo allá vemos huichuco entonces el pueblo estaba hasta hasta allá donde está la iglesia era muy lejos acá y miren cómo ya nos hemos venido comiendo los cerros con la urbanidad y pues aquí yo creo que había venados muchos venados la gente venía a cazar los aquí y por eso le pusieron el cerro del venado es mi hipótesis vaya ahora le amigos ya vamos apenas a las faldas del venado del cerro del venado ya me cansé yo creo que qué te espero tomás pero este pues tenemos que llegar hasta arriba no sé hasta dónde hasta encontrar los manches que a lo mejor pues es como encontrar la aguja en un pajar porque no vemos nada aquí lo único que vemos mira son los este como se llama el chapuliscle chapuliscle aquí tienen que venir cuando hagan el huerto quieren hacer una enramada un bañito aquí tenemos chapuliscle pero miren hasta para tirar para arriba señores pues aquí estamos y lo estoy pensando o subo o me quedo o me quedo pero quién dijo miedo vámonos miren amigos hasta parece que andamos en la selva y en el amazonas porque mil está tupido de hierba hay muchos de jucos hay mucho mucha vegetación este y aquí andamos subiendo a la montaña y este pues todavía tenemos algo de condición porque aquí vamos sudando pero a chorros pero pues quién dijo miedo que andamos aventura pues para que ustedes conozcan el famoso cerro del venado porque me imagino que muchos de ustedes conocerán el cerro del venado pero de lejos digan ah ya está el cerro del venado pero miren por mí nuestras cámaras ustedes pueden también internarse como nosotros lo estamos haciendo y conocer el cerro del venado pisarlo palparlo saborearlo a ver también si encontramos caramelos dicen que aquí hay este caramelos pero bueno lo que encontremos es bueno pero miren andamos andamos como si anduviéramos en la selva ahora el canal bueno amigos pues creo que ya llegamos a la cumbre y miren quiero enseñarles algo este casaguate ya se cayó pobrecito este es un casaguate y a ver díganme hay en los comentarios del casaguate que salen muchos ya saben se empieza a podrir este palo y el casaguate salen bueno díganme en los comentarios no lo voy a decir yo pero es posible que aquí se llene de lo que que le da el casaguate después de que se cae y se pudre bueno pues miren nosotros vamos a seguir porque creo que si ya llegamos al otro lado del cerro del venado y para allá ya empieza el descenso aquí me imagino que vaya a ver pues una meseta y sí aquí está miren y es una meseta que se ve que algún día este sembrar pues si llegamos hasta hasta la cumbre fue mucho no tanto unos que serán unos 20 minutos de subida y ahora pues ya empieza como el descenso pero miren aquí pues sembraba la gente aquí en la mesa del venado los que eran dueños pues de o los que son dueños de de estos terrenos porque imagino pues que este terreno tenga dueño la vemos guamúchiles y ahora sí ya podemos descansar en la respiración ya no vamos de subida ahora vamos a empezar a bajar y es que llegamos a la cumbre del cerro del venado mire por primera vez en mi vida jamás había tenido yo la oportunidad de venir y de gozar de esta maravillosa vista y miren quiero enseñarles que el otra vez quedamos ahí precisamente donde está tomás abajito y dije no yo ya no subo pero estaba más cerquita de este de lo que es este este esta cumbre pues miren ahí está este la tetetla ahí está el llano aquí está el llano aquí están las tabiqueras la laguna este de aguas negras y pues miren allá al final hasta allá no sé si alcanzan ver esos puntos blancos vamos a acercar allá es la tetetla ahí están esos puntitos blancos esa tetetla y nosotros pues le vamos a hacer para acá vale a ver andamos en la busca de los nanches perdidos